Suave y sutil como un presentimiento, peligroso como un huracán, un rayo de luz, un volcán, soy el dueño del viento y tu tormenta perfecta se va. Hola everybody, me encuentro en South Beach y llegó diciembre y adivinen qué, tatúa la vista. Si ven esa cicatriz que tengo acá, pues vamos a cubrirla y quiero que me acompañes en esta nueva aventura. South Beach, promete. Ahí vamos. Oh, blanca navidad, está lloviendo. Pero eso no impedirá. Que hagamos nuestro tatuaje, así que estamos en camino y... ¡Qué emoción! Cubriré una cicatriz que tuve desde niño con la palabra perdón, en hebreo, que se dice Esliha. Es uno de los tatuajes más simbólicos que tengo en mi cuerpo. Dejo el rencor y perdono de corazón desde hoy y para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima enamorados. Feliz Navidad. Gracias. 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 Gracias.